En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaban a Tanael y dijo de él, ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Tanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la llena, te vi. Tanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ha de ver cosas mayores. Y le añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del Evangelio de San Juan, dentro de la celebración de la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, nos trae un bello mensaje para nuestra vida. En primer lugar, nos dice Juan que Jesús vio. Jesús vio. Jesús vio a Natanael. Jesús vio en cierto momento también a Saqueo. Jesús vio a Mateo cuando estaba en el mostrador de los impuestos. Jesús vio a sus discípulos cuando estaban a la orilla del lago repasando las redes. Jesús los vio y los llamó. Jesús también nos vio a nosotros. Jesús ha visto nuestra vida. Jesús ve en nuestro corazón. Jesús ve nuestra buena voluntad. Jesús ve nuestro deseo de servirnos. Jesús ve la serenidad que hay en nuestro corazón cuando nos encontramos con Él. Jesús ve el trabajo que nos cuesta muchas veces ser auténticos en nuestra vida cristiana para dar testimonio de Jesús. Pero también encontramos que Jesús, después que ve a Natanael, dijo de Él. Y aquí encontramos un reconocimiento de esa persona sincera, leal, honesta, como diríamos, de una sola página que es Natanael. A quien después en el Evangelio será llamado Bartolomé. Natanael es una persona limpia en su corazón, decidida por el Señor, amante de escuchar al Señor, deseoso de realizar su vida según el corazón de Cristo. También nosotros estamos llamados, como Natanael, a tener la sinceridad del corazón para con Cristo, para el trabajo en el establecimiento del reino, para anunciar a Jesucristo con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones. También nosotros estamos llamados, a la sinceridad de vida, a la coherencia de nuestra vida diaria, de nuestra vida cristiana, de nuestro seguimiento del Señor, de nuestra vida misionera, de nuestra vida consagrada. Por otra parte también, el Señor llama a Natanael y le dice, y le dice a Él, que lo vio antes y que lo, por eso lo llamó, lo vio y lo amó, lo vio y lo llamó, lo vio y lo quiso hacer discípulo suyo. El Señor también, el Señor también nos ha visto a nosotros, como decía el profeta Isaías, desde el seno materno, y nos ha llamado para seramos discípulos y misioneros suyos. Y para que demos testimonio del Señor, porque estamos llamados también, como Natanael, a decirnos, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, a decirle a Jesús. ¿Quién es Él para nosotros? El Señor, el Salvador, el Amigo, el Redentor, el Confidente, el Jesús, está siempre al lado de nuestra vida. En las alegrías y en las penas, en las luchas, en las ilusiones, en los deseos de ser mejor, en los proyectos de nuestra vida. Y ahí está Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el Señor. Estamos llamados entonces también, como Natanael, a la respuesta personal y comunitaria. Que la palabra de Dios, que hemos escuchado en ese texto de San Juan, nos ayude a esa respuesta generosa, alegre, decidida, a Jesús. Dios, que nos ha llamado a la vida, que nos ha llamado a la vida cristiana, que nos ha llamado a su seguimiento, que nos ha llamado a trabajar por su reino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya no viviré, si no estás en mí, en ti amaré, perdonaré y me levantaré.